...el comienzo de la conferencia entonces. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Estoy acá con el doctor Hernán Granda, el doctor Vicente Gómez, de la Fiscalía acá de Varadero. Bueno, un poco dando respuesta, ¿no es cierto?, a los requerimientos, como digo siempre, de la gente. Invitar a la gente que venga acá, a la Fiscalía, que hable con los fiscales, que hable con los secretarios, los empleados, que aporten datos, porque, bueno, trabajamos en conjunto, esa es la idea, nosotros como Poder Judicial, como fiscales, y también estamos trabajando en conjunto con fuerzas nacionales y provinciales, que eso es algo que implementamos el año pasado para dar mayor operatividad, son muchas las causas que tenemos allá en San Nicolás, como ustedes saben, nosotros estamos desde el 2011 tematizados en la investigación de los delitos de comercialización de estupefacientes, y bueno, un poco para dar respuesta a la cantidad de denuncias que tenemos ya en San Nicolás, y bueno, y ahora al acercarnos acá con los fiscales acá en Varadero, realmente para dar respuesta a la gente, trabajamos con las dos fuerzas, nacionales y provinciales, y porque realmente considero que es la manera de luchar contra el narcotráfico, todos juntos. ¿Sontualmente qué procedimientos se van a cabo en el día de hoy? Bien, en el día de hoy, esta es una causa que tiene ya, se inicia este año, y cuando vine acá a Varadero, y lo hablé también con los fiscales, tuve elementos interesantes, realmente con gente que se presentó personalmente a la Intendencia, y también, bueno, la Intendencia está muy comprometida con, nos pasa permanentemente datos de la gente, el canal que tenemos, y bueno, y ahí realmente el contacto con la gente, y también mucha gente no se animó a ir personalmente, pero nos escribió, y me dieron datos muy interesantes con relación a esta investigación que está detenido Gastón Penido. Se hicieron dos allanamientos, tres, perdón, acabo de terminar, en una urgencia, uno en el domicilio de él, donde se procedió al secuestro de 7 kilos de marihuana, 2 kilos 700 gramos para ser exactas, en panes, y el resto en cogollos, que bueno, también tenía un indoor, que es para la cosecha, digamos, de las plantas de marihuana en su domicilio. Sería un vivero. Exactamente. También se secuestró cocaína, medio kilo, que estaba, digamos, en nuestro estado puro, ahora me van a ayudar con los que salen, para que tengan un ideal el gramo de cocaína, pero bueno, medio kilo en su estado puro, y había 87 envoltorios de cocaína ya estirados, que se le ponen distintos, digamos, componentes, y listos para la venta. Se secuestró también balanza, anotaciones, elementos de corte, que bueno, realmente ha sido uno de los procedimientos más importantes, por lo menos en mi carrera. ¿Se secuestraron también armas? Se secuestraron armas, que no pertenecían a él, sino que pertenecían al padrastro que se dedica a la casa, pero estaban todas correctamente encriptas, así que procedí, obviamente dispuse la devolución, porque estaban encriptas en el RENAL. Bueno, vuelvo a repetir, este ha sido uno de los procedimientos realmente más exitosos, que hemos logrado hacer, vuelvo a repetir, en conjunto con los fiscales de acá, así que, bueno, obviamente que detenido va a seguir detenido, no solamente por el cúmulo probatorio que había, sino por el resultado del allanamiento que realmente fue exitoso. En el domicilio se secuestró la mayor cantidad de marihuana y la cocaína, y en el negocio se secuestró casi 700 gramos de marihuana y una balanza, por lo que, atendiendo a distintas normas de la ley de estupefacientes y el Código Procesal Penal, dispuse la clausura, porque también teníamos probado que no solamente vendían la casa y bajo la modalidad de delivery, sino también que vendían el negocio. Así que, en consonancia con la municipalidad, ordeno la clausura y la municipalidad, digamos, la hace operativa. También eso es un allanamiento en calle Oro, al 300, ¿tenía que ver también con esta cuestión? Bueno, eso teníamos, cuando ya nos enteramos acá, que él era propietario también de un domicilio ahí, a través del comisario de acá, de Varadero, y me entrevisté con vecinos, que no voy a dar el nombre por cuestiones de seguridad, donde me manifestaron que sí, que él era asiduo, ingresaba y ingresaba, que había movimientos raros en ese lugar, así que dispuso un allanamiento de urgencia, previa comunicación al juez, pero no encontramos nada. Sí, estimamos que ha sido el lugar donde él cosechaba, tenía las plantas, bueno, por algunos elementos que encontramos, pero en el momento del allanamiento, no encontramos ningún elemento de interés. Doctora, puntualmente, ¿tiene que ver con esta causa en el día de hoy? Solamente con esta causa. Por supuesto que, y acá invito, vuelvo a repetir a la gente, para que venga acá, que venga la fiscalía, se le está dando respuesta a la gente, o sea, esto no va a quedar en el simple dato que diga la gente, sino que vamos a trabajar todo en conjunto para seguir con los procedimientos acá, Varadero, y luchar todos juntos, vuelvo a repetir, contra este flagelo. No sé si los fiscales quieren... Sí, a ver, solamente para aclarar un poco la mecánica de cómo podemos trabajar, digamos, y esto un poco lo charlábamos también con la Intendente, con la doctora Marco Antonio, en el marco de cómo diagramar la mejor forma de investigar este tipo de delitos, y nosotros podemos ser el nexo, podemos ser recepcionantes de denuncia, y cuando la investigación así lo amerita, y la complejidad así lo amerita, intervienen ellos que tienen una fuerza especializada para desarrollar los allanamientos y para hacer trabajo de campo. Ese es el motivo por el cual la UFI-1 tiene participación activa acá en Varadero, porque entendimos todos, aparte de involucradas, que era la mejor manera de investigar este tipo de delitos. Y bueno, los resultados eran las claras. Las luces... Sí, yo prefiero... Es así, Hernán, obviamente, y lo confirmo, pero yo prefiero hablar del trabajo en conjunto. No importa si es uno o el otro, lo importante es dar respuesta, todos juntos, y bueno, la cuestión organizativa, quién sigue una causa o quién no, parece que en este punto es lo de menos, sino trabajar en conjunto para darle respuesta a la sociedad. ¿Es el único detenido? ¿No se descarte que podría haber otros? No, en el momento, lo que la investigación está, el que estaba investigado era Gastón Penido y sí, es el único detenido, en esta investigación. ¿Qué pasó en el tercer allanamiento? En el tercer allanamiento, por eso no se encontró... ¿Es el detenido? No encontramos elementos de interés. ¿Es el detenido más? No. Ah, perdón, el de Rey, que era una persona que teníamos probado, que tenía vinculación con él, digamos, como Penido era el proveedor de Rey, pero dio negativo, así que no tomé ninguna medida, por lo menos por ahora. Vamos a ver, hay elementos de interés que se procedieron al secuestro, a más del material estupefaciente, que van a ser analizados, y ver la posible vinculación de Penido con otros integrantes. ¿Es el tema de que son José María Paz? No, José María Paz tiene que ver con Penido. Era un domicilio que tenía relación con Penido y que, vuelvo a repetir, los mismos vecinos lo ubicaron ahí en el lugar. Y vos hizo mención al tema de la fuente que vale en dinero. Sí, a ver, me van a ayudar un poco los... Sí, más o menos el gramo de cocaína entre 500 y 700 pesos, de acuerdo a la calidad. Estamos hablando de un promedio de 5.000 dólares, en lo que es roguina, 5.000 y 6.000 dólares. ¿Y marihuana? Y marihuana entre 14 y 15.000 pesos, cada quillo. Al porno. ¿Y la venta? ¿Te cuestionan algo más? Por ejemplo, teléfonos, celulares, algún vehículo, algo más. Por eso no quiero dar demasiados detalles, pero hay elementos de interés que van a ser analizados y que, no, seguramente nos van a abrir un poco la investigación hacia otros involucrados, que, sinceramente lo digo, realmente nos sorprendió a todos la cantidad. No pensamos, si bien era una persona que habíamos hablado con los fiscales, con Hernán y Vicente, de que era una persona ya nombrada hace tiempo, la verdad que yo, personalmente, no tenía idea de la magnitud, es muchísima, muchísima... ¿Consideran que fue uno de los principales vendedores en la ciudad? Sí, no tengo dudas, o sea, por la cantidad y por la vasta experiencia que tenemos, no hay dudas de que era el proveedor de muchos. Sinceramente no tenemos datos de quién, eso será materia de seguir en investigación, pero no tengo dudas que era... Se le secuestraron, creo, cerca de 90.000 pesos también, ¿no? Así que, sí, uno de los secuestros más importantes, sin lugar a dudas, así que, bueno... ¿Les contraron notaciones? Sí. Sí, 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 sí. Todo eso va a ser materia de análisis. Confirmar eso. No quiero decir mucho más, porque, si no estoy diciendo... Sí, más de la investigación. Y simplemente confirmar eso, de que si nosotros tenemos referencias en causa, que también se les hicimos saber a la instructora y a la doctora, de vinculaciones a través de distribuidores, digamos, serían minoristas, digamos, del dependido que sería el proveedor. Pero, bueno, esa investigación también la tiene la UFI 1 para profundizar los... ¿La causa cómo está carácter? Comercialización de estupefacientes, esa fue la detención, y ahora, dentro del secuestro, tenencia de estupefacientes con fines de farmacialización también. Son los dos delitos. ¿Está detenido en Varadero, trasladado en alguna otra ciudad? Lo van a trasladar a la Policía Federal, a San Nicolás, y mañana le voy a estar tomando declaración. ¿Se tiene un reconocimiento de antecedentes? No me consta. Eso se va a oficiar también el día de mañana con las huellas dactilares a la oficina correspondiente. No me consta que haya tenido, por lo menos, al referir antecedentes, tiene que estar condenado. Creería que no, pero eso va a ser materia también de confirmación. Es un psico relativamente joven. Sí, nosotras los 30 años. 27 años. Más allá del buen trabajo de ustedes, también aquí hay que destacar el compromiso de la gente, teniendo en cuenta... Totalmente. Yo creo que, no me voy a cansar de decirlo, lo digo siempre en los medios allá de San Nicolás, la gente es lo más importante. O sea, el dato de la gente y darle la garantía que si vienen acá a la fiscalía, no se le va, en la causa no consta la identidad. Por ejemplo, yo, este allanamiento que se hizo de urgencia en el último, con relación a penido, me entrevisté con los vecinos y simplemente, en la causa, va a haber un informe donde va a decir que yo, como fiscal, y el doctor Telesco, que es el ayudante fiscal, escuchamos a gente de la zona, sin poner nombre, quién es, si tiene negocio o no, que nos dijo que eso era de penido, ese domicilio, y que había, bueno, un movimiento extraño que podía llegar a ver plantas como efectivamente creo que ha habido. Con el tema del inicio de la causa, es lo mismo, viene una persona, nosotros trabajamos así, nos da el dato, lo ponemos en un papelito y después lo volcamos con la firma nuestra. La persona se va y no queda ningún dato, si se reguarda el identidad. Sí, se reguarda el identidad. Sí, directamente, a mí, si no me quieren decir el nombre, tampoco me interesa porque no lo voy a volcar. Entonces, siempre que el dato sea firmino y uno se da cuenta cuando habla con la gente, y generalmente van a la fiscalía así que el dato siempre es cierto, porque es la misma gente la que ve vender acá a la vuelta, en la esquina, entonces nosotros sabemos que el dato es fidedigno y empezamos a trabajar y lo antes posible le damos una respuesta para que se sientan confiados y puedan venir y hemos tenido un montón. Bueno, Gustavo, vos podés hablar de eso, que sos el que recepcionás las denuncias, que un montón de gente ha agarrado confianza y va a la fiscalía. A la fiscalía, de manera anónima, nos cuentan su experiencia personal, mucha gente viene con el dolor de tener un hijo que está sumergido en la adicción y, bueno, encuentra nosotros un canal para denunciar, se hace la investigación, se lo comisiona al personal de narcotráfico en provincia o personal federal o en conjunto los dos para certificar esos datos, se puede utilizar si está atrás de investigación, se acompaña y, bueno, los resultados vienen siendo muy positivos y las personas en ningún momento están a su identidad. Si me permiten, en la última reunión del foro de seguridad también, en el último lado de Cambaradero con el Consejo Deliberante, también se ofreció la vía de que también sea el foro de seguridad o sea también el Consejo Deliberante quien recepcione esa inquietud de los vecinos por el contacto propio que tienen los concejales con los distintos barrios y que a través de la nota también anónima del foro o directamente el personal del foro o de cualquier concejal que tomara conocimiento de esto nos hiciera saber el dato y nosotros iniciamos una causa de la misma manera que menciona la doctora Marcantonio. Ese compromiso de la gente también es anónimo, obviamente nosotros no requerimos que tampoco se vuelque el identidad de ninguna manera pero hay un montón de vías para hacernos llegar el dato de quién estaría comercializando droga y nadie mejor que los vecinos de un barrio para saber qué es lo que pasa en su casa al lado específicamente. A veces el temor de la gente radica en que a veces denuncia una persona y el poco día la ven en la calle otra vez es el tema fundamental. Sí, bueno nosotros no podemos garantizar el éxito de la medida ponemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra competencia como para que dar como hoy un resultado positivo. Lo que nosotros somos muy cuidadosos en los casos donde son complejas las investigaciones por los investigados por la modalidad de venta etcétera de tratar de ser cautelosos y tratar de ir con la detención dada de antemano no a resultas del allanamiento porque si da negativo yo no tengo digamos manera de atenerlo entonces eso hicimos con Penido con relación a Penido si no hubiéramos secuestrado nada Penido estaba igual detenido porque los elementos que había en la causa con anterioridad del procedimiento eran suficientes para que el juez nos diera la detención entonces eso depende de la investigación de la complejidad vamos viendo hay investigaciones sencillas que sabemos que la persona vende todos los días o que es muy visible entonces ahí lo hacemos allanamiento solo y rápido para no perder tanto tiempo porque obviamente ir con detención requiere más tiempo más esfuerzo y más pruebas ¿y la pena cuánto puede ser? bueno en el caso como es mi comercio hasta 20 años de 6 a 20 años porque vendía en el negocio si no es hasta 15 pero en este caso es comercialización agravada porque vendía en el local bueno escuchamos recién la palabra de la doctora Marco Antonio y también de esta conferencia de prensa Danilo la verdad que increíble lo que ha contado en la casa el mayor secuestro también en el comercio la clausura del mismo tal como lo ha dicho recién habría que saber también Marcelo a todo esto si tenés posibilidad de que podamos hablar un minuto con Marco Antonio si a ver ya el comercio está clausurado lo acaba de ratificar a ver Marcelo estamos perdiendo la comunicación a ver si si la la recuperamos para poder preguntar a la fiscal que pasa por ejemplo con el comercio ¿no? en sí además de lo que ya